hola bienvenidos a mi canal las ideas de boni en esta ocasión estaré haciendo este trío de portarretratos con motivo del amor y la amistad es muy fácil de hacer está hecho con cartón y las fotos se pueden sacar y poner otra se pueden intercambiar está muy bonito y a mí me encantó te recuerdo suscribirte y además darle a la campanita para que te notifique cada vez que subo un vídeo voy a empezar haciendo el patrón pero puedes imprimir un corazón de internet voy a utilizar una fotografía una hoja en blanco un borrador un lápiz y una tijera para mi patrón puedo sustituir esta hoja en blanco que es normal por papel de cera y será más fácil voy a tomar mi fotografía esta foto es 10 x 10 pero el tamaño es a su elección y le voy a hacer los bordes con el lápiz luego la voy a doblar que me quede el cuadrado a la misma par los dos lados de un cuadrado que me estoy junto porque ahí va el corazón después voy haciendo una especie de óvalos a pegar en la parte de arriba de mi cuadrado y después lo bajo como estoy haciendo aquí y se forma mi corazón después por fuera le hago el mismo proceso y agrando mi corazón marco las partes que voy a retirar que son estas de aquí la parte de afuera y la parte de dentro remarco el corazón para que ustedes lo vean por si no se ve muy bien lo agrande un poquito lo remarco y esta parte será la que yo voy a cortar por donde yo estoy marcando corto primero el de dentro como ven esto es un paso muy fácil si no tiene la impresora lo hacen así y está mucho mejor recortó el de fuera y me va quedando esto que tengo aquí que es mi corazón es mi patrón mi móvil así irá puesto mi foto mire cómo queda la foto dentro de mi corazón que está ajusta porque la hice para para esa foto exactamente y después está con mi patrón tres veces en cartón ya yo lo tengo el proceso un poquito adelantado lo voy sacando del cartón el cartón es grueso aquí tengo mis tres y además saco otros tres con cartón fino de cereal para la parte de atrás de mi portarretratos como esta a este no le retiro el medio tengo aquí yo voy a cargar el corazón que tiene hueco este para retirar el centro que será donde ya mi foto lo voy a cargar y después con la ayuda de la tijera voy a quitar el exceso del centro miren qué fácil es voy retirando todo el centro del coracito del medio para que así se pueda ver mi foto después que lo tenga todo retirado yo lo que haré será pegarlo yo lo voy a pegar con cola puede usar cola escolar o cola de carpintero yo lo voy a espalcir con un pincel la voy a pegar esto necesitaremos dejarlo secar es bueno que le pongan un cuaderno encima algo que pese un poquito y esperar que se que este paso también lo voy a hacer con el corazón que no tiene el centro quitado le voy a pegar cola lo voy a esparcir con un pincel y luego le voy a pegar la goma eva o foame y lo dejo secar este paso se lo haré a todos los corazones miren así debería de quedarme no es necesario forrarlo por fuera por atrás voy a decorar con unas cuentas o diamantinas este paso lo haré para la parte de dentro esta yo la corte una tira doble y se lo pegaré en la parte de dentro también en la parte de fuera pero lo haré ya al final esto lo pego en la parte de dentro porque yo le voy a pegar una especie de cristalito y necesito que esté hecho primero esta parte lo voy pegando todo y lo aseguro por la parte de dentro que esto yo quiero que se me vea decorado aquí tengo todas mis partes hechas y voy a usar un envase de donuts o croissant que el empaque es bien grueso y este plástico será el que yo utilizaré para cristal de mi portarretrato lo limpio por dentro y por fuera sea con alcohol o sea con un poco de agua lo pongo, lo mido y lo recorto después lo voy a pegar lo pego con silicona él no se va a derretir fácilmente porque es bien grueso lo pego en todos los lados y en la parte de abajo lo corto un poquito ovalado y después voy a pegarlo hacia mi otro foame voy pegando todos los bordes pero dejando la parte de encima sin pegar que por aquí este entrará y saldrá mi foto lo pego bien que quede por todos los lados bien y también mi foto la corto un poquito ovalada para que entre la voy entrando así y miren que bonita me queda mi foto aquí dentro del corazón ya tengo otro con foto y falta el rojo que también le pondré otra foto si quieren pueden hacerlo todo de un mismo color que se vería muy bonito pero yo lo hice de tres colores inventando un poquito así debería de quedarme mis tres portarretratos después yo utilizaré las diadenitas, diamantinas, perlitas no se como le llaman en los otros países para poner los bordes con cuidado que no se me tape luego de entrar las fotos le voy poniendo por todos los bordes hasta cubrirlo completamente la decoración es opcional esto es solo una idea así me quedan los tres y utilizaré una cinta esta cinta es gruesa si la cinta es blanca para estos tres colores pues va mucho mejor yo la pegaré así como ven que que está que la estoy poniendo yo la voy a pegar dejando un espacio para poder alar las fotos por eso no la pego junta le hice un lazo este lazo también tienes para colgarlo es para colgarlo el lazo lo hice con la misma cinta se lo voy a pegar con la pistola de silicona y después le pegaré unos cuantos lacitos para decorar estos lacitos tienen corazoncitos y también le pegaré otro lacito en la de abajo y además unos cuantos corazoncitos en colores con diamantina en rojo y en rosado como ven que estoy haciendo aquí por ambos lados así me quedó mi trabajo final gracias por ver mis videos suscríbanse compártanlo denle like y ya saben denle a la campanita hasta la próxima chao chao bye espero que les haya gustado mi portarretrato chau